Faltan algunos meses para elegir a nuestros representantes al municipio y al gobierno regional. Recogimos la opinión de algunos piuranos y piuranas para saber si están informados sobre los postulantes a la alcaldía y sillón presidencial. Encontramos algunos que tienen algo de conocimiento y otros que con ayudadita se acordaron. Está Reinaldo Gil, está Johnny Peralta, están candidatos a la municipalidad, nuevamente como la alcaldesa Rubi, como lo que es Porcacía, Bilbeta, Ruesta, está también Zabinsky. Algunos hasta niegan ser piuranos para no responder y otros no tienen idea de nada. No, yo soy Ica. Algo este... a ver, este, ¿quién está? Este... José Melbel... Johnny Peralta. Johnny Peralta. Sorprendentes respuestas fueron las que nos dieron. No sé, todavía no. No estoy en la luna, no sé nada, todavía no es eso. No, no sé, yo ahí se va a candidatar la alcaldía, no sé, pues sí. No, 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 no. No, no soy de acá, la verdad. ¿No es de dónde? Del Cusco. ¿Estoy de visita? Estoy de visita. Yo no soy de acá, yo soy de Lima. Sí, estamos de visita.